Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y te invito para que juntos hagamos estas invocaciones al Espíritu Santo. Así es que vamos a ponernos en la santa presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, fuente de luz y creador de la vida, tú que eres parte de la Santísima Trinidad, y por lo tanto eres Dios, aquí estoy yo, solicitándote un gran favor. Oh querido Espíritu Santo, ven a mi vida e ilumíname con el fuego de amor. Tú sabes que te quiero muchísimo, y sin duda te necesito también. Por eso, hazte presente en mi vida e ilumíname completamente para que camine bajo tu santa luz. Porque tú sabes, Espíritu Santo, tengo muchas necesidades. Mi familia espera grandes cosas de mí, y por lo tanto no puedo quedarles mal. Por eso, Espíritu Santo, ven a mi vida e ilumíname con la sabiduría del cielo, para que pueda decidir adecuadamente en beneficio de toda mi familia, en especial de los que más me necesitan. Oh Espíritu Santo, a lo largo de mi vida me he equivocado tantísimas veces, y he cometido errores grandísimos errores grandísimos, garrafales que hacen que haya culpa en mi corazón. Por eso te pido, querido Espíritu Santo, ven a mi vida e ilumíname con la sabiduría del cielo, porque estoy seguro que de esa manera voy a poder decidir adecuadamente en beneficio de todos, y sobre todo pensando en el paraíso. Por eso, Espíritu Santo, no te olvides de mí y hazte presente en estos momentos en que más te necesito. Y te suplico también que me inflames con el amor de Dios, de tal manera que me sienta muy contento, bendecido, amado y protegido por Dios, y ande en este mundo muy alegre, con el corazón confiado, y lleno de esperanza, sabiendo que no estoy solo, sino que el amor de Dios está conmigo, y de esa manera ya no habrá más tristeza, más dolor y angustia en mi corazón. Y al mismo tiempo, cuando me sienta plenamente amado, estoy seguro de que voy a amar a los demás, de que los voy a querer muchísimo, y los voy a apreciar con todo mi corazón. Por eso, Espíritu Santo, ayúdame, te lo suplico, para sentirme amado, y yo también amar, sin esperar nada a cambio, sino al contrario, estando dispuesto a servir a los demás, estando dispuesto a recibir en mi corazón y en mi vida a todas las personas, sin sacar a nadie de mi vida y de mi corazón. Quiero amar, Espíritu Santo, como solo Dios lo hace, pero para eso, ayúdame y quémame con el fuego de tu amor, querido Espíritu Santo. Concédeme también, te lo pido, muchísima piedad, para que todos los días me comprometa a hacer oración, a estar muy cerquita de Cristo Jesús, y siempre y en todo momento, ponerme en sus santas manos. Cuánto quiero yo, Espíritu Santo, darle gracias a Dios con mi vida, y también con mis labios. Cuánto quisiera ir a la santa misa, con muchísima devoción, y estar totalmente presente, sabiendo que un gran milagro sucede delante de mí. Pero por eso, Espíritu Santo, ayúdame, te lo suplico, para que haya muchísima devoción en mi corazón, y de esa manera me entregue completamente a Dios, le dé todo mi corazón, y haya gran piedad, y una enorme necesidad de hacer oración, en los buenos momentos, y también en los malos. Y Espíritu Santo, fuente de gracia y amor, concédeme también, temor de Dios, para que mi vida toda, sea vivida, de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero tener temor de Dios, para detenerme ante el pecado, para sacar los malos pensamientos, de mi vida y de mi corazón. Quiero tener temor de Dios, para curar que mi alma esté limpia, blanca y resplandeciente como la nieve. Quiero tener temor de Dios, para alejarme de lo que no es bueno, para dar buen testimonio, sabiendo que Dios mi Padre está conmigo a donde quiera que yo vaya, y que de Él no puedo esconderme, y por eso mismo debo de dar buen testimonio, porque Él me está mirando. Regálame también la inteligencia que tanto necesito para poder seguir adelante. Son tiempos muy difíciles, en donde no es fácil tener trabajo, cuidar el alimento sobre nuestra mesa. Por eso, Espíritu Santo, dame mucha inteligencia para poder actuar con prudencia y, sobre todo, con muchísima rapidez, en beneficio de mi familia y del mundo entero. Te consagro también, Señor, esta inteligencia en favor de mis hermanos, en especial de los más pobres y de los abandonados. Quiero ser inteligente, no para sacar beneficio propio, sino para poder servir a los que más lo necesitan. Oh Espíritu Santo, dame mucha inteligencia para poder servir y seguir adelante. Concédeme además, Espíritu de Vida, la fortaleza que tanto necesito, porque tú sabes, hay veces en que simplemente siento que ya no puedo seguir adelante, siento que todo está perdido, me considero una persona débil y muy frágil. Por eso, Espíritu de Dios, ayúdame, te lo suplico, y dame muchísima fortaleza, para que a pesar de los problemas que pueda haber en mi vida, yo me sienta tranquilo y lleno de dicha e inmensa felicidad, y nunca me desespere, ni me ponga triste, sabiendo que las fuerzas del cielo van a llegar a mi vida y a mi corazón, y eso para mí es motivo de gran júbilo e inmenso consuelo. Oh Espíritu Santo, dame fuerza para seguir caminando, para no caerme, para no desesperarme. Regálame también el don del consejo, para poder ayudar a mi familia, a mis seres queridos, que tanto necesitan consejo, ayuda y ánimos. Oh Espíritu Santo, tú sabes que mi familia es muy débil y hay muchos problemas, estamos prácticamente desamparados. Por eso, querido Espíritu Santo, regálame el don del consejo, para que pueda acercarme a ellos y pueda motivarles, animarlos, para que no se desesperen, para que estén muy tranquilos y para que en todo momento y a cada instante se sientan muy serenos. Quiero aconsejar, para el bien, quiero recordarles que el paraíso nos espera y que tú, Espíritu Santo, tienes cosas preparadas para nosotros. Por eso, dame el don del consejo y regálame también la ciencia de Dios, para poder entender lo que pasa en mi vida a la luz de la voluntad de Dios. Quiero, Espíritu Santo, aceptar mi existencia, mi familia, lo que tengo y lo que soy, con todo mi corazón y con muchísimo amor. Pero regálame el don de la ciencia, porque hay veces en que simplemente no entiendo por qué pasan las cosas o por qué son como son. Pero estoy seguro que si recibo el don de la ciencia, todo será diferente y voy a poder entender que mi vida vale la pena y que todos los sacrificios que he vivido están muy bien, porque son en beneficio de mi familia y de todos mis hermanos. Oh, Espíritu Santo, regálame el don de la ciencia. Espíritu Santo, en ti confío. Ilumina mi mente, mi corazón y todo mi ser, para que siga adelante y transforme mi vida y mi familia para el bien. Que todos nosotros estemos encaminados al paraíso y de esa manera sé, Espíritu Santo, que todo será enorme dicha y gran felicidad. Por eso, oh Espíritu Santo, ven a mi vida, porque te necesito. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a mi vida. Espíritu Santo, fuente de luz, regálanos tus siete sagrados dones. Amén, amén. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo que la vida de la mano de Dios es maravillosa. Así es que suscríbete a este canal y reza por mí, por tu parroquia digital. Que Dios te lo pague.